¡Vamos! ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte ¿Cómo no ibas a ver? ¿Qué te debería traer? Yo no he hecho cumple, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasar también Tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí con tu perro, ¿qué? Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Déjame en serio mal, no estoy enloquecer ¿Cuánto tiempo pasa en nada? Y esta gana no me aguanto Voy a preguntar si mal yo te sigo deseando Dice que tu reina es peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando No me dices que tu reina es peligrosa No me dices que tu reina es peligrosa No me dices que tu reina es peligrosa ¡Vamos! No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasar la vez No tengo miedo de que me guste Y que vaya a lo que sé Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro que Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a lo que sé Y lo que quede que sé Yo no consigo nada Y así un saludo Yo no puedo no Yo te aseguro que el día llamo a ti Tú sabes que soy un buen amor de los pies Y no me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es para la vez No tengo miedo de que me guste Ni que vaya a lo que sé Si eso pasa, yo sé Contigo aquí como un perro No tengo miedo de que me guste Ni que vaya a lo que sé En lo que te crees Y yo te estaba buscando En la calle gritaro Todo el día está cantando Y yo te estaba buscando En la calle gritaro No tengo miedo de que me guste Es que yo sin mí Sin mí, sin mí Me en el momento de ser feliz Es que no me gustar Es que no me gustar Es que yo sin mí Sin mí No tengo miedo de ser feliz Es que no me gustar Es que no me gustar No tengo miedo de que me guste No tengo miedo de que me guste Ni que vaya a lo que sé Si eso pasa, yo sé Iré Contigo aquí como un perro No tengo miedo de que me guste Ni que vaya a lo que sé Viendo que te deseo Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca, ¿por qué mientes?